Vamos a analizar cómo podrían afrontar Real Madrid y Barcelona el calendario más apretado de toda la historia. ¿Qué pasa chavales? Bienvenidos a un vídeo especial que se me ocurrió ayer según hacía los vídeos, según leía, algunos de los escenarios que se contemplan para la vuelta del fútbol, la posible vuelta del fútbol, que serían los meses de verano y se están diciendo muchas cosas como, por ejemplo, que los futbolistas acaben jugando cada 48 horas. Esa es una cosa que yo creo que tampoco va a ser así tan tan estricta o que no lo va a ser en todas las jornadas porque sería algo insostenible, pero es un escenario que está ahí, que por ejemplo en España, si los jugadores a través de AFE accedieran a jugar cada 48 horas, se podría hacer un marco especial para que eso ocurriera. Así que he dicho, ¿cuál de las dos plantillas está mejor preparada para afrontar la sobrecarga de partidos que seguro va a haber? Y vamos a empezar con una cosa muy básica, con una cosa que todos los que sabemos sumar la podemos contar y es cuántos futbolistas útiles de manera real tiene cada una de las dos plantillas. Primer punto en el que sale ganando el Real Madrid porque me parece que tiene 22 futbolistas útiles o que han sido más o menos utilizables y luego el expediente de Marco Asensio de ver cómo regresaría, de ver, aunque eso les va a pasar a todos, cuánto le cuesta recuperar el ritmo, pero lo quiero dejar en incógnita porque no sabemos realmente cómo está, cómo va a estar, etc. Hemos dicho 22 más Marco Asensio y en el Barcelona me salen 18 más Ousmane Dembélé. No cuento, por ejemplo, a Ricky Puig, quien ha tenido una participación absolutamente testimonial, aunque sí que es cierto que evidentemente en un escenario así incluso jugadores de estos o incluso como Brahim en el Real Madrid, a quien tampoco he contado, podrían llegar a tener más oportunidades. Pero bueno, para que sepáis que no los he metido en eso, el Real Madrid también pues tiene una pequeña ventaja aritmética a nivel la media de edad. En el Real Madrid es 26,7, en el Barcelona es de un año mayor y esas son las cosas que nos podrían llevar a pensar que el Real Madrid podría tener cierta ventaja para esta acumulación de esfuerzos. Al final del vídeo os voy a poner cada uno de los equipos con dos alineaciones completamente diferentes o con como mucho uno o dos jugadores repitiendo, pero antes me quería centrar en un par de cosas que creo que pueden ser importantes de cara a este final de temporada tan atípico que si todo va bien tendremos en los meses del verano europeo. Y es los jugadores de más de 30 años con cierto papel dentro del equipo o con el papel directamente de titularísimos. En esta también nos sale que el Real Madrid debería tener una ventaja ya que de los titularísimos titularísimos se tiene a Kroos, tiene a Sergio Ramos y tiene a Karim Benzema. Una situación diferente la que ocurre en el Barcelona donde por ejemplo está Piqué, está Busquets, está Rakitic, está Leo Messi, que es la madre del cordero aquí y también está Luis Suárez. ¿Por qué digo lo de más de 30 años? Algunos me decís que estoy obsesionado con la edad y tampoco es que esté obsesionado con la edad, pero hay un factor que se lo podéis preguntar a cualquiera que haya trabajado con equipos de alto nivel o incluso si vosotros hacéis deporte con más o menos intensidad y más o menos asiduidad, sabéis que no es lo mismo ponerse en forma cuando tienes 23, 24, 25 años que cuando estás centrado en los 30. Necesitas otra preparación, el cuerpo lleva otros procesos y eso es así. De hecho, recordad el principio de temporada cuando en el Barcelona, por ejemplo, cayeron lesionados hombres como Luis Suárez o Leo Messi en ese principio de temporada. También os digo que este escenario es absolutamente novedoso, que no tenemos nada en lo que basarnos para una pretemporada tan especial que va a haber, para haber cortado la temporada cuando teóricamente todos los equipos por un nivel de planificación estaban llegando a su máximo. O sea, aquí no hay nada, repito, no hay un precedente en la historia en el que nos podamos fijar para establecer unas líneas generales de cómo van a responder los futbolistas, pero sí que es cierto que es plausible pensar que los futbolistas de más de 30 años podrían tener más riesgo de lesión y les podría tomar un poco más de tiempo coger el ritmo a la competición, un ritmo que en este caso no van a tener al menos para lo que queda de esta temporada. Y luego otra cuestión que puede ser interesante y que tiene cierta relación con lo anterior es cuántos futbolistas de ritmo alto de juego hay en cada una de las dos plantillas y aquí de nuevo me sale qué golea el Real Madrid. ¿En qué os hablo de ritmo alto? Pues hombre, el ritmo alto generalmente viene posibilitado por una capacidad de recuperación muy buena. O sea, Messi, por ejemplo, Luis Suárez eran jugadores hace 5 o 6 años de una agresividad extrema, sobre todo Suárez en la presión, etc. y de un ritmo altísimo. Suárez era de un ritmo altísimo. Rakitic hace unos años era un jugador de un ritmo absolutamente infernal en el centro del campo en cuanto a la recuperación, en cuanto a la ayuda. Arturo Vidal es un jugador de ritmo alto, pero la mecha ya muy corta en este punto de su carrera. Así que a mí el Barcelona me salen 3 o 4, como podría ser Semedo, quien sí que creo que tiene piernas para ir para arriba, para abajo, para jugar a otro ritmo. Y luego Artur y De Jong están capacitados para jugar a alto ritmo y el propio Ansu Fati en los metros finales. Aquí, en el momento en el que Dembélé pueda volver y sea el Dembélé que todos conocemos, sobre todo el Dormund, también entraría en esta gama. Pero aquí, de nuevo, clara ventaja para un Real Madrid que sobre el papel, luego hay que salir, hay que jugar, hay que hacerlo todo, pero sobre el papel sí que me sale mejor preparado para esfuerzos más continuados, para menos descansos, para todo tan atípico como está ocurriendo. Y por último, quería el tema de las alineaciones. He querido que sean alineaciones lo más diferentes posibles, pero manteniendo cierta coherencia, especialmente en el centro del campo. Y digo cierta porque es realmente complicado en equipos que, hombre, tienen unos recursos como todos limitados. Ya veis las dos alineaciones que me salen del Real Madrid para jugar un jueves y luego para volver a jugar un sábado o un domingo por la mañana, que esto podría ocurrir, no todas las jornadas, pero sí en algunas, con mucho calor, con mucha humedad, con una situación realmente extraña. Y ya veis que son dos alineaciones que deberían ser de ciertas garantías, más allá de que no he utilizado a hombres como James Rodríguez, que también podría entrar en esta situación tan desesperada, como Jovic, etcétera, que son hombres que todavía estarían por ahí para ser llamados a beneficio de obra. Así que estamos viendo que son dos alineaciones realmente compensadas. Son interesantes, me parece, siempre repito, para esta situación. Porque si bien es cierto que esto les va a pasar al Real Madrid y al Barcelona, también les va a pasar a otros equipos que evidentemente lo van a sufrir. Yo estoy convencido que los equipos se planificarían sus esfuerzos probablemente si tienen un partido tan seguido después del Real Madrid, igual en ese también ponen algunos suplentes. Así que podría ser suplentes contra suplentes y ahí los suplentes del Real Madrid deberían tener más potencial que, sin ir más lejos, un equipo que tiene que jugar contra el Real Madrid que los suplentes del Mallorca. Una situación que debería ser también trasladable al FC Barcelona, pese a que su 11-B, digamos, no tenga sobre el papel el potencial del Real Madrid. Aquí está claro que en el momento en el que Messi tuviera que desaparecer de un once del FC Barcelona, bajaría muchísimo la pegada, la intimidación y todo de ese equipo. El Real Madrid, por desgracia para lo bueno, no tiene a un Messi, a un jugador que le resuelva tantas papeletas, pero el beneficio, muy entre comillas evidentemente, de no tener a Messi es que no tienes que sustituirlo. Pero es evidente que si además se acaba la Champions, donde el Madrid tiene mínimo, bueno, y el Barça tienen mínimo un partido más cada uno, también esto le tendría que llevar a tomar ciertas decisiones, porque pongamos que a alguno se le ocurre además llegar hasta la final de la Champions League, incluso con el nuevo formato que se está hablando, serían tres partidos más que añadir a los once que hay para terminar el Campeonato Nacional de Liga y estaríamos hablando de 14 partidos en los meses de verano, en los meses que más calor hay en España, con una pretemporada extraña, con una temporada cercenada en sus plazos de una manera absolutamente sin precedentes. Y bueno, sería todo un escenario absolutamente novedoso, excitante de verlo, ya que nos tocaría verlo, pero muy incierto de cómo esos futbolistas, que son personas y no máquinas, iban a responder a ese tipo de esfuerzos en una temporada que no es temporada, hablo de año de fútbol. Así que nada chicos, un contenido un poco así diferente que se me había ocurrido especial para hoy. Quiero vuestro comentario, vuestra opinión de qué equipo creéis que estaría mejor armado para ese final de esta atípica ya y siempre con un asterisco temporada 2019-2020. Déjamelo en los comentarios, cómo crees que será esa ficción, que ahora es ficción, pero que quizás vivimos en los meses de julio y agosto. Muchas gracias por estar ahí al otro lado, suscríbete si es que no lo estás, dame un like y nos vemos en el siguiente.